¡Suscríbete! Espero que me toque Porque la verdad Lo necesito mucho Porque es un buen personaje He estado viendo todos sus stats Y guau Es muy bueno Tiene muy buenas habilidades Y creo que va a ser un buen defensor También se puede utilizar para ataque Pero eso ya lo voy a estar analizando En un próximo Conoce a tu rival Bueno Vamos a ver Qué nos sale Ojalá Y nos salga el personaje Vamos Lo voy a hacer girar Y voy a dejar que se pare solo Como siempre Vamos, vamos, vamos Cable Tienes que tocar Y... Ahí va Ahí está Ahí No te puedo creer No te puedo creer Cabezón de mierda Hijo de 400 kilómetros de... Bueno Otra vez mala suerte Me tocó el cabezón de Jaggernaut Estaba al lado Estaba al lado El cable El cable Estaba al lado No puede ser posible Que me haya tocado ese cabezón Ojo No digo que sea mal personaje Jaggernaut es buen personaje Pero Es el segundo cristal Que estoy abriendo De 15 mil Y me toca Otro personaje El anterior personaje Que quería sacar Era Hyperion Me tocó Starlor Está bien Ese personaje Es muy bueno Pero ahora me toca El desgraciado De Jaggernaut Bueno Voy a intentar Con estos cristales Los que cuentan Con runas Y voy a probar suerte No sé cuántos iré a comprar Creo que ya compré Unos seis cristales Más o menos Pero A ver Sí Voy a comprar esto Sí o sin creerlo Estoy Enojado Estoy enojado No tengo nada más Que decir Ya Voy a comprar estos cuatro Y voy a dejar girando Algunos Bueno Jaggernaut es buen personaje Para defensa Es muy Muy difícil De ganarle Por su Por su imparable Obviamente tengo que duplicarlo Para que funcione A ver Aquí va el primero Y no te puedo Creer No te puedo Creer La remil La remil Puta No te puedo creer Tiene que salir Otro Jaggernaut De dos estrellas Y al lado está La bruja escarlata De cuatro No te puedo creer Creo que en este vídeo Va a haber más silencio Porque no estoy con ganas De hablar tanto En estos momentos Siento Que Que Caban Se hace La burla De mí Dios Puro de dos estrellas No te puedo creer Me da La bruja De dos estrellas Bien Caban Gracias La necesitaba Necesitaba Mucha bruja Dios Qué desgracia Voy a comprar Dos cristales Más No sé Creo que por la rabia Estoy gastando Mis runas Pero no pienso Comprar más No pienso Comprar más cristales Vamos a ver Si en estos dos Hay suerte Como siempre Que se pare Solo Ya no espero Nada Porque no quiero Enojarme más Pantera negra Dos estrellas Ya no importa El siguiente Creo que lo voy a abrir Directo No sé Y bueno El último vídeo Que subí Fue acerca De los catalizadores Un roland De dos estrellas Y bueno A mí me funcionó Y con esta teoría Voy a empezar A abrir Mis cristales De esa forma Miren Uno de mis alianzas Se lo ganó Se ganó El caveo De cinco estrellas Dios Qué suerte Tiene Y a mí Me tiene que salir Ese cabezón Maldito Que está ahí Bueno Yarnath Si lo pones En defensa Sería bueno Que lo utilices Con dispersión Mística Es más Algunos Players Me han estado Pidiendo Que explique Un poco más Acerca de esta Maestría Y cómo sería bueno Pelear contra Personajes Que tienen Dicha maestría Bueno Voy a estar Haciendo un vídeo Acerca de Dispersión Mística Más adelante Porque por ahora Tengo que sacar Otros vídeos Y ese vídeo Ya lo tengo En la lista Quiero que sepan Otra vez A los nuevos Suscriptores A las personas Que ya vienen Siguiéndome Hace mucho Saben que Yo manejo Una lista Con esto De los vídeos O sea Todas las ideas Que los mismos Que ustedes mismos Players Me dan Yo las anoto En una lista Y a medida De Cómo va avanzando Voy sacando Los vídeos Obviamente También yo pongo Vídeos Que quiero sacar Y bueno Players Voy a estar Sacando Vídeos También Acerca De mis Cristales Creo que Los de Cuatro Estrellas Voy a Hacerles El vídeo O sea Hacerle Experimento Acerca De Cómo Viene El Cristal Para Ver Si Si Salen Personajes De La Clase De Donde Viene El Cristal Voy a Estar Haciéndole Esa Teoría Ya Varios Players Han Estado Probando Eso Me han Estado Mandando Sus Capturas Y Me Lo Han Estado Diciendo Y Bueno Al parecer Está Funcionando Así Que Voy a Hacer Un Vídeo Acerca De Eso Para Quitar Más Las Dudas Y Bueno No Tengo Mi Cámara En Estos Momentos Para Grabarme Así Que No Me Vas A Poder Ver Pero Ya Tenías Que Ver La Cara De Culo Que Tenía Completamente Enojado Con Este Cristal Te Odio Caban Hashtag Te Odio Caban Bueno Si Te Gusto El Vídeo Dale Like Y Compártelo Con Tus Amigos Suscríbete Al Canal Y Activa Las Notificaciones Para No Perderte De Ningún Vídeo Que Suba Sígueme En Mis Redes Sociales Para Estar Más En Contacto Además Porque Hago Preguntas Y Quiero Saber Qué Es Lo Que Piensas Si Aún No Me Sigues Pues Los Links De A Sus Igual Así Que Ya Saben Gambito Será El Siguiente Estaba Peleado Estaba Entre Carnac Pantera Negra Civil War Y Wempul Pero Gambito Les Ganó Por Un Punto Y El Premio Quicksilver De Hoy Se Lo Lleva Rafael Romero Ya Está Llegando En Los Dos Últimos Vídeos De Primer Lugar Bien Rafael Lo Haces Muy Rápido El Premio Deadpool De Chover Vos Siempre Pones Tus Comentarios Que Me Cagan De Risa Quiero Mandar Saludos A Jonathan PM Aaron Prestas Enrique Camacho Santiago Lira Gaby La Legend Gael Laguna Facundo Barcaya Carlos Villanueva Gerard 1986 A 182 Alex Harold Surubí Julio Méndez Y A Su Hijo Ángel Gabriel Alias El Pañaludo Quiero Mandar Saludos También Para Netchenko Y A Su Alianza H1N1A Y En Especial Al Manco De Ren Dice Que Se Quedó Sin Teléfono Y Netchenko Tiene Que Jugar Por Él Ren No Sos El Único Yo También Estoy Sin Teléfono Quiero Mandar Saludos También Para Tramón 29 Y A Su Alianza CJA Hermandad Illuminati Y Un Último Saludo Para Luis Zing Y A Su Alianza MX 123 Eso Es Todo Soy Vito González Y Nos Vemos Si te Suscribes Al Canal Me Pasarás Toda Tu Mala Suerte Soy Un Amuleto De La Mala Suerte Suscríbete